Entonces, ¿por dónde vamos, bicho? Ah, por ahí vamos a hacer masa. Sí, ¿por dónde vamos ni a clavos ya? Allá a hacer masa voy. Entonces, ¿cómo andamos? Andamos bien. Bien, bien. Estamos con molinos y está todo nublado. Sí, no puede ser que... Mire qué bonito. Buscándolo a usted. Ah, usted, Joelito. ¿Por qué anda ese sope? ¿Por qué? Porque Joel lo se abatía. Sí, se nota por eso. Yo a las 5 me le bañé para irme para la escuela, fío. Sí, cuaqui. Sí, es mentiroso. Como a las 8, papá, yo a irme para la escuela. Y yo me baño a las 5 y me... Claudia, ¿verdad que...? Yo me levanto cuando pasas al panadero. ¿Qué pasó? Claudia, él dice, mira, yo me baño un día antes y el siguiente día no me baño para ir a la escuela. Dígame, no, ¿qué? Yo manejo limpio, ¿para qué me volver a bañar? Por eso. No, pero a veces me baño para ir a la escuela. Mire. Yo no me baño. Mire, Instagram. Usted es chuco. Nah. Háganlo mío, bicho. Mire, mire, el Instagram la usan para que tirarlas. Ajá. No se queden los carros. Charco. Ajá. Ajá. Como la cortan ahí. Ajá, de ahí la cortaron y la tiraron ahí. Ramalino le están haciendo llaves. Ajá. No, ah, juelito. Ey, juelito, más adelante aquí están. Es vos, como juelito está un poquito más seco que yo, boom, la di un solo levantado. No, vale. Usted tiene que tener cuidado porque ahorita están los nortes de octubre y no lo van a levantar. Ey, verdad, los nortes me levantan a mí. Sí. Mejores y me voy para Guatemala, los Honduras. Pero así llega más rápido, amigo. Sí. Llega, va. Bueno, a ver, que allá ya va. Espérate vos, yo no los veo aquí. ¿A dónde están? Allá. Allá, sí, ya los agarré. No es más nada. Van para allá. Yo creo que para acá vienen. Van para allá. Es para el cambio de clima. Ajá, se están yendo para otro. Ya está como verano. Ajá. Ya salieron hasta las florcitas de verano. Ajá. Se explotan aquí. Ajá. Esas boladitas se despiertan en la cabeza uno. Se explotan. Ajá. Por eso. Entonces. Falta todavía. ¿A dónde vamos a ir? ¿Aquí arriba o aquí abajo? Aquí abajo. Vamos a ir. Entonces. Volvemos más abajito. Entonces. Ya vamos. Ya se cantó. Ya no aguanta ya. Ay, Dios, Joaquín. Bote esto, hija. Miren. No, este está más gordo que yo. Sí, déselo. Ay, es que sí pesa. No, te van a quebrar los brazos. Se le zafaron brazos. ¿A qué? Oí. Mira cómo ven. Mira la cabra, muera la colita. Y este chucho es firo. No, es no firo. Hoy no vino con los ojos. Hoy los abandonó en esta misión. Que los vamos a echar nosotros. Sí. Y ahí está el otro. Ajá. Es el diseñador. Pero aquí va. Ajá. Aquí cuando el bebé pone fello. Sí. Mira, ya creo que hay picuches ya en los palos. Ah, sí. Ahorita es la época de las picuches bajo él. Sí. Nosotros hacíamos antes, va. Ajá. Grandes animales. Ajá, bolas. Y podemos hacer ahorita. Para andar por Orlando y todo eso. Ajá. Vamos a hacer unas cuantas. Ajá, un día de estos vamos a hacer unas cuantas, gente. Ajá. Ey, los que... Y los holos son como dos ingredientes, los que se ocupan, va. ¿Ingredientes? Sí. Se ocupa hilo. Ajá. Y bolsas y varillas de coco. ¿Nosotros qué varillas de coco le hacemos? No, de varillas de... Sí, de la palma de coco. Sí, la varilla de coco. Ah, sí, es verdad. Se puede. Ajá. Sí, nosotros las hacemos aquí. ¿Cómo se hace? Nosotros como salas estamos aquí. Este, también se pueden hacer como flechas, coherlas. Ah, sí, cualito. A mí me gusta porque hace la varita de, no sé qué paga. Ajá. Y pega de un solo. Ajá. Bien bonita. Las cosas. Bueno. El molino. Ah, no, un alecóptero. Un molino allá. No. No, sí, ya lo prendió. Ellos lo sintieron en los otros, fíjate. Ajá. Está abajo. Ya casi vamos a llegar. Sí, ya llegamos aquí a la villa. A la villa. A la calle. A la villa. A la villa. Y... Entonces, Claudia, ¿estás sacando la motita? Sí, ya estamos sacando la mace. De la roja. De la roja. De la roja. Qué chula, mire. Bien, no está, este... Cara. Cara, no está. Pero, no está ahí. Bien bonita, está. Está bonita para torpear. Sí, está bien linda. Sí. Ahorita acaba de terminar de llover. Vaya noche, va. Sí. Mira gente, acaba de terminar de llover. Aquí, ven. Aquí es donde hacen la masa. Aquí es donde venimos con la Claudia. Sí, acaba de terminar de llover. Sí. A usted, a usted está aquí con su hormona. Ajá. Mira el perrito le gusta comer masa. Mira. Eso. Ya, ya va a terminar. Ya lo vamos a ir. Sí, ya lo vamos a ir. Ajá. Ay, ya estamos terminando. Sí, ya, ya falta poquito. Ajá. 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 ¿Ya lo vamos a ir? Sí, sí, es que chula, jajua. Bien finita. Sí, 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 bonita. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué van? ¿Para qué les va? ¿Para qué? ¿Para qué? Para, este, soquear, para tortillas. ¿De pupusas? No, pupusas no. ¿Tienen que hacer? Ah, no hay. ¿Por qué no? Hay dos o las... Las o las doy, pero me va a hacer diez pupusas hola para mi todo. No. Es de ella la madre. ¿Usted quién es? Es de mi mamá. Vamos. Ya terminamos, Baclauja. Sí, hoy sí ya lo vamos. ¿O sí ya vamos? Sí. ¿Hasta Juanito, mira? Desgraciado, no los quito ni ayudar, pero ahí déjelo. ¿Por qué no quiso estarse ahí usted? Sí. Dígame. ¿Comprar? ¿Ah? ¿Quieres comprar? ¿Quieres comprar? Sí, fui a comprar, Juanito. Por eso lo castigué. Tome, ayúdeme. Dáselo. Lo va a castigar, tome. No, no, no. Él dice que tiene más fuerza que yo. Vamos a ver, vamos a comprobarlo. ¿Quieres que llevar? Ya estamos llegando aquí a la casa. La cual venía peleando con nosotros. Pero ya va a ver. Son mentiras. Son mentiras. Sí, yo estoy grabando hoy. Qué bien que no. No, miren. Entonces, ya vamos llegando aquí. Sí. Hoy ya viene el firbo. Hoy cuando no nos necesitamos. Ya estuvo, ya no está lloviendo. Ya se vino el sol. Miren. Y ya vamos llegando. Pero mira qué oscuro se lleva. Es que, fíjate que. No está en Guatemala. Yo te digo algo. Yo creo que va a llover en la noche. Sí, sí va a llover. Mañana también llueve. Yo te digo que no va a llover. Tiene que decir que va a llover para que no llueva. Ajá. Yo no sé. Decí, no va a llover para que no llueva. No va a llover, no va a llover para que llueva. Ah, vaya. No va a llover entonces. Vaya. Bueno, ya llegamos acá a la casa. Ya fui a poner la masa ya a la mesa. Y vamos a ver si echamos unas cuantas tortillas. Unas tortillas muy ricas. ¿A mí? Me quedan bien doraditas. Me va a quedar mejor, sí. ¿Quién la hace mejor? Sí. Yo les voy a poner a prueba a ustedes dos. A ver cómo quedan las tortillas. Desde luego, no lo estoy lloviendo a su lado. ¿Eh? Sí. ¿Está cayendo un aguacero allá va? Pues sí. Pues sí, por eso. Sí. Entonces, espérense en el siguiente video. La cuaquidica los va a poner a prueba. A ver qué tal. A ver a quién. ¿Cómo lo sale a los postros? A ver. Por eso les digo. A ver cómo, qué tal les sale el agua a ustedes. Ah, pues. Espérenme en el siguiente video.